Bueno amigos, un video que hace mucho tiempo estaba esperando, si ustedes ya me conocen, soy Mauricio Flores tal vez también conozcan a Javier Navarro y él nos va a hablar de un tema muy interesante acá les voy a contar por qué estoy aquí con Javier, resulta que un amigo me manda un video donde está este señorito hablando, la gente de la Secretaría de Movilidad de Medellín y dice que los cobros coactivos de Medellín son ilegales, entonces yo me llamó la atención y dije no, yo tengo que hablar con mi amigo, porque además lo conozco y digo vamos a ver Javier por qué está diciendo eso y voy a dejar que el primero nos cuente qué ha hecho, quién es, qué ha estudiado para que sepan por qué es importante la opinión de nuestro compañero Javier, contanos Javier Bueno un saludo muy afectuoso a todas las personas que siguen a Mauricio te aprecio mucho, apreciado Mauricio, el trabajo que has hecho por Colombia en el tema de la movilidad y la seguridad vial es importantísimo bueno yo me llamo Javier Navarro, soy maestro de conducción hace 30 años ¿Qué significa maestro de conducción? nosotros somos las personas que le hemos enseñado a manejar a todas las personas en Colombia que han querido hacer un curso de conducción, eso somos nosotros y soy egresado del SENA en ese proceso descubrimos la ley 1503 que habla de la creación de hábitos, comportamientos y conductas y que es un tema que se hace necesario desarrollar en todos los colegios, en todas las universidades en todos los espacios públicos y privados para que los ciudadanos vivamos en paz entonces desde el 2011 venimos trabajando el tema de la psicología del tránsito, promoviéndola haciendo lo posible para que en Colombia se pueda implementar la ley ya que tiene elementos muy interesantes, por ejemplo la imperiosa necesidad de que se haga una educación vial en los colegios con los niños hacer todo el proceso con los adolescentes, los preadolescentes en las universidades si eso lo hubiéramos hecho Mauro, desde el 2011 imagínese cuántas personas hubiéramos salvado de las tragedias que está viviendo en un siniestro vial porque los problemas de la siniestralidad son en la que se pierde la libertad y se ocupa la justicia colombiana y tenemos una tragedia realmente lamentable que se ha convertido en un negocio contigo, la idea no es pelear, la idea no es que armemos más problemas ni demandemos más al Estado la idea es que empecemos a hacer una reflexión seria sobre el tema de la movilidad y que podamos empezar a implementar la ley para que desarrollemos un proceso de movilidad distinto ¿todos sos presidente de qué asociación me contabas? nosotros un grupo de maestros de conducción de Medellín creamos la Asociación de Instructores de Conducción de Colombia Asoginsco y desde que la creamos hemos venido trabajando y ayudando para que la movilidad se desarrolle bien como tiene que ser de acuerdo a la ley hemos hecho unas observaciones muy importantes a la ley 769, somos creadores de la ley 2851 bueno, creamos todo lo que es posible desarrollar con el tema de la psicología del tránsito hemos hecho todos los contactos con el señor presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos para que junto a él, como lo dice en la norma, podamos desarrollar y capacitar un montón de psicólogos que quieran trabajar esta área, invito a todos, aprovecho Mauro, que invitas a todos tus amigos que están graduados como psicólogos para que exploren esta posibilidad y para que trabajemos ¿por qué es importante psicólogos en el tema de tránsito? porque es que la ley 1503 tiene dos temas muy importantes que son el sentido de vida ¿por qué estamos aquí Mauricio? ¿por qué el universo nos mandó aquí? y el tema del ser, nosotros tenemos que profundizar en esa oportunidad maravillosa que tenemos dentro de nuestro para saber que somos seres maravillosos, los invito a que lean el librito del caballero del almohadro oxidada para que encuentren o vislumbren por qué nosotros somos realmente tan importantes y tenemos que enseñar eso y otros temas fundamentales que tiene la ley 1503 que lo estamos trabajando, es todo un tratado sobre el tema del ser y lo más importante, que tenemos los recursos económicos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que con los psicólogos en formación y ya formados, para que los técnicos en tránsito en seguridad vial en formación y ya formados y la comunidad, porque esto viene circunscrito en todo el tema de la democracia participativa de la constitución del 91, es decir nosotros hacemos todos estos trabajos entre todos generamos empleo y le ayudamos a Colombia a que solucionemos los problemas tan graves de siniestralidad vial en Antioquia, estamos deshonrosamente ostentando el segundo puesto de siniestralidad vial en Colombia en Antioquia, y en Colombia es uno de los países con esa tragedia tan grande y eso es una cosa lamentable, hay 6 millones de personas en Colombia hoy con dificultades de movilidad no todos por supuesto de siniestros viales, pero eso es el montón de personas que están siniestrados que están con problemas de movilidad, los hermanos del ejército y la policía que perdieron una extremidad en uso de su trabajo, y podemos hacer un trabajo muy grande podemos servirle a Colombia, hay 4 temas fundamentales con los que podemos estar trabajando en la psicología del tránsito, que es el tema de la psicometría humana, eso lo están haciendo mal en Colombia lo digo con afecto, el tema de atender los siniestrados en sitio, debe de ir en todas las ambulancias del municipio, un psicólogo del tránsito que atiende al hermano que está tirado en la vía el tema de psicología educativa y el tema de post-trauma, hay 6 millones de personas embaladas por los temas de movilidad y hay 2 millones de personas cuidando a esas personas que tienen unas dificultades absolutamente lamentables y que estando los recursos y teniendo forma de hacerlo que es lo que nosotros promovemos, no se está haciendo, entonces queremos llamar la atención a nuestra comunidad para que hagamos un trabajo serio entre todos, comunitario, con recursos, para que vivamos una vida mejor una pregunta aquí puntual, ¿por qué consideras que los cobros coactivos según tu criterio en este momento no serían válidos en la Secretaría de Movilidad en Medellín específicamente o a nivel nacional? los cobros coactivos son ilegales del 2011 porque no se hizo la ley 1503, la ley 1503 habla con absoluta claridad se crearan hábitos, comportamientos y conductas para que los ciudadanos en los espacios públicos vivamos en armonía y si usted ve la realidad de Colombia, la cantidad de siniestros viales, la cantidad de problemas judiciales la cantidad de problemas policivos, etcétera, etcétera, dicen que el resultado de no haber hecho esta ley entonces lo que sí se hizo, lo que sí se hizo y lo denuncio, no con el ánimo de que peleemos ni que nos vamos a demandas, sino que hagamos un acto de constricción todos y en las secretarías de tránsito y los abogados que asesoran a las secretarías de tránsito que todos lo han hecho mal, para que sanemos esto Mauricio si nosotros, nosotros nos están robando, si a usted, nos están robando porque si a usted le mandan un agente de tránsito que además no se sabe qué competencias tiene no se sabe qué capacitación tiene y dónde fue formado, con cuál experticia para trabajar con la comunidad y esta semana, por ejemplo, nosotros distribuimos un video en todas las redes de un operativo infame y responsable que estaban haciendo unos señores funcionales del tránsito de Medellín eso es una tragedia, eso no se puede seguir nosotros, además de tener este problema tan grande de siniestralidad le hemos venido compartiendo a un grupo de personas de manera, con un gran desamor y se están quedando con la platica de esa tragedia y eso no se puede permitir nosotros denunciamos eso, con fervor, con respeto, sin pelear pero necesitamos solucionar ese problema hay otro tema que vos me comentabas estos días sobre el río Medellín o sea, el río Medellín puede ser un tema de movilidad por ejemplo, en Francia, en París, el río es un tema de movilidad o sea, aquí es un echadero de basura vos contabas que con el río Medellín se pueden ver cosas interesantes en temas de movilidad claro, nosotros tenemos bueno, la ley 1503 que es hermosa, los invito a que todos la miren esa ley tiene dentro de todos los aspectos finaliza o se concretiza con el plan estratégico de seguridad vial todas las empresas que tienen un número indeterminado de vehículos tienen que desarrollar un plan estratégico de seguridad vial y el de nosotros, el de Medellín, que nosotros lo inventamos se llama el proyecto integral de movilidad pero primero quiero resaltar con quién lo inventamos con todos los amigos instructores de Medellín con algunos amigos de agentes de tránsito con algunos amigos de Andet con algunos amigos del ejército de Colombia con algunos amigos de la policía nacional con todos los que soñamos con tener una movilidad distinta nuestra pretensión es hacer por esta maravillosa arteria fluvial que tenemos en este maravilloso valle de la Burra un sistema de transporte fluvial nosotros hemos pensado que puede ser con barquitos, con catamaranes yo no sé con qué es, lo lo inventamos después pero lo podemos hacer con los ingenieros de Medellín y de Antioquia y de Colombia con los arquitectos de Medellín y de Colombia con los psicólogos del tránsito de Medellín y de Colombia y hacemos un trabajo con esos recursos que tenemos en la Agencia Nacional de Seguridad y con los gastos operativos que tiene que invertir la municipalidad en los temas de movilidad podemos convertir todo estos 63 kilómetros en un sistema hermosísimo de movilidad barato, lo podemos mover por gravedad lo podemos mover con unas poleas lo podemos arrobar por el río hemos pensado también en hacer por ejemplo como las patinetas ¿se acuerdan de las patinetas de Santa Elena? que la gente se interve en eso hacer como unas patinetas bien grandes y ponerlas a que salgan por el río y que rueden hacer unos cablecitos o yo no sé qué cosa nos podemos inventar y además hacer 40 complejos como las hermosísimas escalas eléctricas de la Comuna 13 los invito a todos a que vayan a ver ese espectáculo de escalas y queremos replicar eso 40 complejos al lado occidente al lado oriente y haríamos una ciudad de tres pisos tendríamos una movilidad por el río con un sistema multimodal con el tren con lo que tenemos que organizar por el río con lo que estamos pensando y conectamos la ciudad distinto la peatonalizamos diferente para que a estas hermosas laderas que tenemos en Medellín las podamos nutrir de movilidad y hacemos como en la Comuna 13 en las escalas eléctricas un desarrollo espectacular en turismo o en... nos inventamos tenemos 80 proyectos que pueden generar empleo en las comunidades además de una movilidad limpia nosotros no peleamos con la gasolina pero ya sabemos que ese proceso debe de irme armando no estamos peleando con lo que hacen carros invitamos a los que hacen carros a Sofaz a la Chevrolet porque no queremos destruir ningún proceso sabemos que nuestros empresarios son valiosos entonces pongámonos a hacer barcos o lanchas eso nos lo inventamos aquí entre todos para que sigamos siempre haciendo una movilidad bien interesante eso nos ayuda con el tema de la contaminación que hoy estamos muchos ciudadanos enfermos de cuenta de la contaminación estas largas gripas estos calores tan infernales que están ocurriendo en nuestro maravilloso valle ya no es la ciudad de la eterna primavera porque todas estas temperaturas y todos estos procesos nos han aumentado y tenemos un proyecto que lo podemos hacer entre todos no lo tenemos que hipotecar no lo tenemos que hacer en dólares no tenemos que conseguir plata en el extranjero lo podemos hacer con la platica de los planes estratégicos de seguridad vial que cada empresa tiene que hacer si los juntamos si nos ponemos a pensar hacemos un trabajo interesante y desarrollamos para Medellín una nueva movilidad una cosa bien distinta donde podamos caminar más donde la gente pueda salir más a utilizar los espacios públicos donde podamos disfrutar donde podamos salir con los perritos las personas que tienen otras movilidades otras visiones y compartir realmente los espacios que tenemos para convivir bueno esto es un proyecto de ciudad muy interesante que nos comparte nuestro compañero Javier espero que no sea la última vez que nos conceda una entrevista porque bueno que la gente conozca esta ley 1503 que todavía no se ha implementado y que traería avances muy importantes en temas de movilidad y de seguridad en las vías para todos los colombianos entonces yo te agradezco mucho Javier dejen en los comentarios de pronto que preguntas le quieren hacer a Javier y ya pues en su momento les estaremos respondiendo si ven este video por YouTube porque yo esto lo bajo y lo subo a YouTube se suscriben a este canal y activan la campanita de notificaciones y compartan este video que la verdad le puede servir a muchas personas muchísimas gracias y